forma especial. Así es, muchísimas gracias y muy buenos días licenciada Patricia Castañeda y a todos nuestros televidentes de HCH Matutino a esta hora de la mañana nosotros nos ubicamos en el Boulevard Fuerzas Armadas. Vean ustedes el aparatoso accidente vial que se ha registrado hace unos momentos y que de milagro el conductor de este vehículo azul pick up pues ha salido solamente con leves lesiones. No sabemos todavía si fueron pues desperfectos en este vehículo o que de repente pues él venía desconcentrado pero ya aquí pues a este lugar han llegado sus familiares. Muy buenos días, ¿cómo se llama su hijo? ¿Tenés? Él gracias a Dios pues está ahí. Sí, gracias a Dios. Mire, un mensaje al mundo va. Decirle a todo el mundo que Dios existe. Dios existe, Dios es maravilloso y que mi hijo pues solo está golpeado en la nariz, ¿verdad? De hinchado y la espalda que le dio el cuerpo, ¿verdad? De milagro, él se ha salvado porque realmente aquí es para contar otro tipo de historias. Óigame, ¿sabe él venía en estado de ebriedad o es que venía amanecido? La verdad no, no le puedo explicar, ¿verdad? Porque mi hijo pues ha sido un hijo excelente pues y no sé cuál es el motivo pues. Venía en contravía y no sé también el carro, ¿por qué no se paró? Ahí están todas las huellas, se llevó un palo, ahí están las huellas y no me explico pues cómo le pasó eso a él. Pero lo más importante aquí es que él está bien y la pérdida al final pues solamente fueron materiales que duele pero al final se recupera. El material se recupera, ¿verdad? Pero lo importante es que le doy gracias a mi Dios que está bien mi hijo, está bien mi hijo. Bueno, gracias a Dios. Bueno, mire, hay que tener mucho cuidado también, bastante precaución, mermar la velocidad y de esta forma pues evitaremos estos accidentes de tránsito. Licenciada Patricia Castañeda, estamos de turno este fin de semana. Cualquier información que se desprenda en Francisco Morazán, pueden comunicarse conmigo al 9430-7274. A esta hora de la mañana junto a mi compañero Alan Velázquez. Si no tienen consultas, retornamos con ustedes. Buenos días. Gracias.